Esta canción para el Niño Mateo, que dejó este mundo, pero que lo vamos a querer siempre, y aquí con mi gran amigo Raúl, un gran músico de aquí de Chihuahua, vamos a cantarle esta canción, el Niño Mateo, que se la hicimos antes de su partida. El Niño Mateo, que tiene un sueño, que es ser un ángel y volar, un Niño dichoso, un Niño gracioso, que Dios escogió para luchar, para crecer y ser feliz, y ser ejemplo a seguir. Dios dará la realidad, Dios dará su sanidad, Dios lo mandó para dar, un ejemplo para todos. El Niño Mateo, que tiene un sueño, que es ser un ángel y volar, un Niño Mateo, que tiene un sueño, que es ser un ángel y volar, Niño dichoso, Niño gracioso, que Dios escogió para crecer y ser feliz, 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 y ser feliz. Dios dará la realidad, Dios dará su sanidad, Dios lo mandó para enseñar, Como un ejemplo Para ti, Marte, no te quiero que esté Niño Mateo, tiene un sueño De ser un ángel y volar Niño Mateo, tiene un sueño